Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales, hablemos del tecondo, un deporte que sigue cosechando grandes triunfos para el municipio de Sonzón, esta vez en torneos universitarios en la ciudad de Medellín. El teconduga sonzoneño Juan Bernardo Marulanda, que inició su proceso en este deporte en la Universidad de Antioquia, C. de Sonzón, consiguió la semana pasada el máximo galardón, medalla de oro en su categoría en los Juegos Universitarios a nivel departamental, que le permite competir a nivel nacional. El domingo 26 se llevó a cabo en el municipio de Medellín los zonales universitarios, que es un torneo de tecondo, a ver, son todos los deportes, los zonales universitarios son todos los deportes, pero en tecondo se dieron este domingo y todas las universidades de la región del departamento de Antioquia participaron en este evento. Yo participé en la categoría de menos 68 kilos, categoría pluma, y allí tuve la posibilidad de quedar campeón en ese torneo. Ese torneo me dio la posibilidad de adquirir un cupo, clasificar a los Juegos Nacionales Universitarios, que se van a hacer en Barranquilla en el mes de septiembre de este año, y voy a representar a la Universidad de Antioquia allá. Allá, pues sí, ya no es un torneo zonal, sino un torneo nacional, donde van a estar todas las universidades del país. El tecondo le ha permitido a este sonsoneño proyectar su vida y desde el semillero de Sonsón cultivar sus sueños. Bueno, como deportista de tecondo de la Universidad de Antioquia, invito a toda la comunidad a acercarse a la Universidad de Antioquia, en especial al semillero de tecondo, que es un semillero abierto para la comunidad, no es solo para estudiantes de la universidad, sino que es para todas las personas que quieran ingresar. Y considero que es un deporte muy completo. Todo el mundo juega fútbol, todo el mundo juega básquetbol, pero el tecondo te permite la posibilidad de conocerte a ti mismo, de adquirir y de conocer tu propia fuerza, tu propia inteligencia. Y no solo eso, sino también enfrentarse a las adversidades dentro del campo de batalla, que es un oponente que está al frente tuyo y que también va a dar lo mejor. Entonces considero que es un excelente deporte y que están totalmente invitados para que vengan a este club y hagan parte de esta familia.